Y nos vamos a unir Un libro, un libro con letras plateadas, un thriller escrito por dos hombres a cuatro manos. Ambos tienen mucha experiencia en cine y televisión como guionistas, ambos han recibido premios internacionales. En este caso uno de ellos, me refiero a Ramiro San Honorio, Jorge Nisco no estaba en la Argentina, nos explica cómo la realidad, y esto sucede siempre, supera la ficción. Es un thriller que liga en 70 años de historia tres hechos aparentemente alejados entre sí y que desatan algo inesperable. La historia del séptimo bastón de Dios comienza a raíz de un hecho que le cuentan a Jorge Nisco, mi socio, mi colega. Y a partir de ese suceso, que nos parecía un policial, nos deriva a una investigación. La investigación nos lleva hacia los templarios, hacia un bastón de mando, y eso nos abre puertas y vínculos con los nazis, con Perón, con unas cuestiones políticas y místicas, esotéricas, que nos llamó la atención. En el asesinato se encontraron pistas que vinculaban a la víctima con ceremonias en Euric Torco. Entonces ahí empezó a mutar algo sumamente de ciencia ficción. Cada puerta que abríamos en la investigación nos llevaba a una línea que prácticamente hacia el final de la novela se convierte en lo que nosotros llamamos es un thriller de aventuras, thriller de aventuras con toques de ciencia ficción, de fantasía. La emoción es como Indiana Jones, lo que pasa es que en vez de tener un protagonista héroe, tenemos un antagonista, un tipo común. La novela en porcentajes podríamos decir que tiene un 70% de hechos reales y un 30% de fantásticos. De hecho, lo que más llama la atención a los lectores que nos escriben en el foro, nos escriben en el blog, es que les llama la atención lo real. Los hechos reales, como siempre dicen, la realidad supera la ficción.